Que mal por mi Porque tal vez Lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste Que delfinde Ya nos he vuelto a sonreír Tal vez Lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste Que delfinde Ya nos he vuelto a sonreír Gracias